¡Pero! ¡Pero! Junto a esto Franz era... ¡Pero gina! ¡Pero era borrila! ¿Pero? ¡Sí, sin duda! ¡Era una b arteria! ¡Pero! Tira de las cubas por la ventana Tira de la ventana Tira de la ventana Tira de la ventana Oye, fuera de los principios de esta onda desintoxica No... La ventana de la ventana La ventana de la ventana China pichaba las lagrimas Y... Vente, qué me gusta Imaginabas... Al... 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 Me la crecía Así que le crecieron Luego de flan Luego de flan Te fuiste de solista ¿Qué es? Hiciste una telovila con Lucía Méndez ¡No me lo recuerden! Con Lucía Méndez ¿Hiciste? Pero eso ¡Qué gacho! ¿Hiciste que no se va a dar No, no, amor de nadie Amor de nadie ¿Dónde? Espérate más Lucía Méndez ¿Dónde Lucía Méndez Era de tu edad? ¿Por qué edad? ¿Sí? ¿Sí? ¿No salían de que eran De la misma edad Y eran meseras? ¿Cállate? ¿Verdad que sí? Me salían de obligar Es que yo no la podía De la misma edad ¿Por qué no digas así? ¿Qué poca madre está pegando A nuestra invitada? ¡Qué poca madre! ¡Correcto! ¡Que lo diga! ¡Qué poca madre! Permítame Oye, si No es lo suelo de Tuve que ir a terapia Después de eso Sí, sí Porque la verdad Ahí sí Ahí sí, neto Me pasaba a cambiar El pañal a la chiquita Y luego de repente Que ya andábamos En minifalda Y quedábamos meseritos Y yo decía ¡Puuh! ¡Puuh! Terapia Es muy cariño Para la pregada Terapia Fue mi avatar Después de encuentros De plan ¿Qué? Fue de latinamericanal Ay, yo no sé Rola la Rola Otra canción Rola la Rola Sí Y también en Telemundo Haciendo quinceañera Y ahora estás de conductora Y ahora estás de conductora En la fotografía latinamericanal Y ahora regreso a Tereas Teja Con un chico de lindos compañeritos ¡Ay, no! Ahí estoy la señora ¿Sabes qué? Tenemos un compañero ¡Maui! 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 No me hagan hablar, ¿eh? Porque todos han tenido ahí sus felices, sus Héctorazos Pero nosotros... ¡Héctorazos! Pero yo no me llame para nada Es que Héctor Sobenos dice que a él en la vida no lo comprende Porque todavía no hay lana para poner los subtítulos de lo que él dice Entonces, no se pierden y dicen Es genial Héctorito, es un canto No, y la güere, hija, la güere Es un encanto Es un encanto Es un encanto ¿Y cómo es que aceptas este programa? Pues fíjate que a principio de año estaba yo un poco... Digo, no preocupada Porque tú no hay que preocuparse porque está en la ruga Se está bien quietona Oye, espera, te ves muy bien ¡Ay, de verdad! Nada más esta mujer tiene voz preciosa ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Esa versión que hacías del tema de Papena Tabela? Papena Tabela, en Parzón de la The Show Que es difícil que alguien lo lograra de esa manera Y tú viste muy bien O sea, eres una cantante Es una mujer que tiene mucho talento Y una carrera importante Y bueno, ¿y por qué estás preocupada de no tener... No, bueno, pero fíjate que estaba yo inquietona A principio de año Porque de repente Ya tenía yo, este, la siguiente temporada de Latinoamerican Idol Como que empieza esto de la crisis Que las lanas Que los dólares Que los clientes Que la viate Y eso es como que yo dije ¿Y ahora qué? ¿Y cómo le dijiste? Yo no escribo Como Claudia, no es algo ¿Y qué hago? No, pero es que ella es la lima No, 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 no 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 Gracias 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 Entonces dijiste ¿Qué hago? ¿Qué hago? Este Pues estoy sola Entonces No Estoy sola Está sola porque No 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 Ay bueno, tampoco soy idiota Ay, es bonito, tú no veas cosas agradables Entonces, me dije a mí misma, mi mierda, yo a qué fringados vas a hacer Entonces, estaba yo, a ver a quién le hablaba De hecho, les iba a hablar a ver si no estaban aquí Oye, no, pues de haber salido De haber salido, debemos invitar a grabar Es que he hecho desde Gallura Es más, de tanto, productora Magda Rodríguez Pasa Magda Rodríguez, ¿por qué no? Pasa Magda Rodríguez, oí, te escoge Oye, de todos los motivos que vení Para los ensayos del reggae te encuentro Ay, de veras, aquí estamos Pero acosta para acá Porque estas piernas me caen de mal Es que no las teníamos nosotros Ay, tu madre se me rompe la pierna Pero está así bonito A ver, ¿cómo nos vemos? A ver, a ver, el paso de pasar Aquí Me enamoré de ti en un bazar Me enamoré de ti en mi pareja Ahí sabes que te vuelvo un poco la rica A ver, a ver, a ver, a ver Es el otro que acabo diciendo allá afuera Oye, oye, déjame, déjame te cuento De lo que me enteré ¿De qué? Estas dos señoritas fueron a la misma escuela ¿Señoritas? Ahí es la villa Ay, ahí se la hace Ay, ahí se la hace Cuidado, Horacio, cuidado Ahora sí que estamos En la vida y no nos ven y nos critican No nos comprenden Hay que ser auténticos Oye, ¿se llevan las declaraciones? ¿Todavía se ven? ¿Y esa es la belleza? ¿Y qué? ¿Entre ellas? ¿Y qué? 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 Oye, duraron cinco años juntas Nada más Así que parece que no tuvo Sí, yo y yo Leí que a veces Muchísimos Solo son ¿Por qué? ¿Volverían? ¿O qué le faltó? ¿Pero por qué tan poquito? Pero ¿por qué se disensuaron? Es lo que no entiendo Ay, espérate Espérate Yo sé que esto Lo de notitas musicales Pero cuéntame a mí Pregúntame por qué, Flas No, pero espérate ¿Por qué se llamaba a Flas? Oye, espérame Yo nos doy Fabi Pregunto por la más inteligencia No, pero Ya la verdad Porque en ese momento A lo mejor decían No, es que queremos Quedar aquí en solitario Es que la ni siquiera Pero ¿Qué pasó? Se hartaron Ay, yo nunca lo había dicho Y te lo digo Con todas sus palabras Y nos hartamos Pero son sueños Súper intensos Donde hubo Este, digamos Mal manejo Yo sé que tú no lo crees Para nada Que en esa época ¿Cómo nos manejaban a nosotros? Este, saludos a los que dirijos No, uno pensaría Que se hicieron multimillonarias Y resulta que El que hacía un negocio Era otro Otro Otra Que se ve Que viene de España Un semestrario Y viene de España ¿No? No, sí Y ya nos reencontramos Ya nos ¿Y los vamos a manejar? No, gracias No, pero ya nos reencontramos Ya dejamos nuestras cuitas ¿Para qué? Nuestras cuitas Y eso no fue alburel Si en realidad Nuestros malos Entendidos no Es una chaval Es una chava súper talentosa Pero en ese momento Estuvo mal organizado Todo Entonces de repente Trabajábamos en el Más organizado Que ya se compró Una casa No, no, no Pero no lo realizaron A mí me echaron de la mía Me enviaron mis muebles Y después hubo dos reencuentros Hubo un reencuentro En el 99 Despuésito del primer reencuentro De Chimiliche Exactamente Y hubo un gusto Que a mí en lo personal No me gustó Que era como Launce, Tecno Conocerás Esa fue también una ¿Cuándo? 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 ¿Cuándo?